Tranquilo. Ay, muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Otra vez carta para Josefa? Ay, Dios. Hola. ¿Qué va, Josefa? ¿Cómo le va? Bien, mi señora remática. Mire, otra vez carta para usted. Y otra vez del Ecuador. ¡Ay! Debe ser del Washington. ¿De quién? Washington Febres, mi señora. ¿Washington Febres? ¿Y ese quién es? Ay, es que hace como un mes salió una visa en el periódico del Washington Febres. Y en el que decía que quería tener correspondencias con muchachas colombianas. Y yo le escribí. ¿Y para qué le escribió? Ay, por puro fregar, mi señora. ¿Ah, sí? Y por puro fregar le han llegado cuatro cartas del Ecuador. Y cuatro que yo le he escribido. ¿Y cómo le parece que en la última jarta me pidió una fotografía? ¿Y usted se la mandó? Pues. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, yo se la mandé Lo único que nos faltaba en esta casa Amor por correspondencia ¡Ay! ¿Cuál amor, mi señora Renatica? ¿No le digo que él no pudiera fregar? ¡Hijuelita! ¡Mi señora Renatica! ¡El Washington me mandó una ojota! ¡Gracias! ¿Y semejante churro? ¿Tiene que conseguir amigas por correspondencia? Pintoso, ¿no, mi señora? Pintoso es el pico Este debe ser el protagonista de todas las terrenoveras ecuatorianas Bueno, sabe que guarde todo el mercado, José ¡Sí, mi señora! ¡Ay! ¡Señorita! ¡Ay! ¡Mamacita! ¡Mi señora! ¡Ay! ¡Mi señora Renatica! ¡Ay! ¡Mi señora Renatica! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Ya, mi señora! ¡Mamacita! ¡Mira, Josefa! ¿Sabe qué tiene que hacer? ¡Escríbela ahora inmediatamente! ¡Y le dice que no venga! ¡Ni de vainas! ¡No, pues no se va a poder, mi señora Renatica! ¡Miren! ¡No es que aquí dice que en el mismo momento que está poniendo la carta coge la flota para venirse para Bogotá! ¡Ay! Josefa, mire, por la fecha, Washington debe estar ya aquí en Bogotá y debe estar por llegar ¡Ay, no! ¿Qué va a pasar con el Washington cuando se dé cuenta que yo no soy la de la J, pues yo no soy esa? Eso le pasa por vanidosa, Josefa ¿Cómo se le ocurre mandarle a un tipo una fotografía que no es suya? No, y no solo que no es suya, sino que es mía Bueno, suficiente de regaños que con eso no vamos a ganar nada Lo importante y lo grave es que Washington Febres debe estar por llegar y querrá conocer a Josefa Bueno, la única solución es que conozca a Margarita Y que Margarita se haga pasar por Josefa Para el concierto Mire, no tiene nada que ver con la Gordis, ¿ok? Ninguna semejanza Trata de pensar, cabellón Para ese tipo Margarita y Josefa ¿Y qué tal que ese tipo venga con ganas de formalizar la relación y dispuesto a casarse, Josefa? ¿Casarse? No, niña Margarita Si yo solo estaba mamando gallos Sin grosería, Josefa ¿Qué tal que Margarita tenga razón? Pues es fácil Mira, le presentas a Felipe Ángeles Como los del cielo, ¿bien? Le presentas a Felipe y le dices que lo conociste anoche en una discoteca Y que fue amor a primera vista ¿Y por qué no puedo decirle que lo conocí hace un mes? Ay, no, mi hija Porque quedas como un cuero Mejor dicho, la que queda como un cuero es Josefa Hace un mes que le escriben ¡Ay, Washington, mi señora! O puede ser cualquier otra persona vaya a abra, Josefa Ay, no, mi señora Ay, porque si es el Washington, yo no sé qué decirle El de pronto lambarro Está bien, yo voy a abrir el... ¡Y yo me huelo! Ay, yo me escondo No quiero presenciar el vil engaño, papi ¿Papi? Muy buena, señor Mil gracias, pero no queremos comprar nada ¿No era él, mami? Ay, no, mi amor Era uno de esos indiecitos ecuatorianos que venden tallas y ruanas y cosas de esas en el centro ¡Ecuatoriano! Ay, yo soy Renata de Vargas y soy la dueña de la casa Eh, perdóname una pregunta, pero ¿cuál es su nombre? Washington Febres ¿Washington Febres? Vea, Washington Ella es... ¡Josefa! ¿Ese indiecito Tabalo es Washington Febres? En persona Uy Pero no se parecían de la JUTO ni en las curvas, mi señora Porque él me confesó que cuando le llegó la foto que usted le mandó La vio tan linda que le mandó la foto de un amigo de él que tiene una droguería Por temor a que usted, o sea, la de la foto, lo rechazara Ah, miércoles, pero esa historia de amor sí es puro engaño Usted y el indio Tabalo ese son más embusteros que Pinocho Bueno, pero si el hombre también engañó, ¿por qué no le dijiste la verdad? Ay, pues yo no vi la necesidad de hacerle daño ¿Para qué? Si al fin y al cabo esta es la primera y la última vez que va a ver a Margarita Mejor dicho, a su Josefa Le hubiera escrito para que no viniera Pero no hubo tiempo Cuando yo recibí su carta anunciándome su visita Era demasiado tarde Y lo que pasa es que... Son para mí Para que la guarden de recuerdo Muchas gracias, Washington Pero... Antes de recibirlas Me gustaría que supiera algo Explicarle No me diga que cambió el de cola al caballo por ese tipo Es... Es un primo y los otros dos son unos amigos de la casa Que juegan a agarrarlo antes de que él escape Volviendo a lo nuestro Me da una pena con el indiecito, mi señora Pues pena debido darle Antes de engañarlo con la foto que le mandó Sí Pues por eso es que me da pena por haberlo engañado Tal vez si yo le mando una foto a mi A él me hubiera mandado la foto de verdad Y no la del amigo Bueno, ya lo he hecho, he hecho está, Josefa Lo importante es que no le vaya a doler tanto Cuando se entere que Margarita Mejor dicho Su Josefa Está enamorada de otro hombre Y parece que ya se va Cuando se enfrente Pues lo pi Temple Que tiene un turn de cuerpo Tú al triunfismo Margarita, ¿qué pasó con Washington? Ay, papi, le comenté lo que planeábamos de Felipe. Y me respondió que lo importante era haber cumplido su sueño de conocerme. Es decir, de conocer a Josefa.